Hemos dicho el plan de desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y nosotros en ese Pacto por Colombia y ese Pacto por la Equidad tenemos que atender esta situación y tenemos al mismo tiempo que buscar que en el entorno regional con otros países podamos tener un estatus migratorio temporal que permita absorber ese flujo entre varios y desde luego seguir mostrándole al mundo, esa es una tarea en la que estamos sin estridencias y sin ataques personales, sino amparados en el derecho internacional y en los fundamentos y principios de la democracia y es denunciar a la dictadura para que el mundo entienda que hasta que no haya una transición hacia la democracia y las libertades en Venezuela, ese éxodo, esa migración masiva no va a parar.